Las autoridades de salud en Ciudad Juárez han encontrado un incremento en la consulta de primer nivel de jóvenes que llegan con problemas de gastritis, derivados del estrés que provoca la inseguridad, así como por la deficiente alimentación. El director de la unidad de medicina en familia 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que el nerviosismo por los exámenes, la violencia que generan los propios compañeros y la alimentación a base de grasa y picantes son los principales factores que inciden. Y estamos viendo que son más frecuentes ahorita en los jóvenes, derivado primero de los hábitos que se tienen, los hábitos alimenticios, y por otro lado el estrés que sufre el joven que está en su periodo educativo y en su periodo también de muchos de ellos ya trabajando también, inclusive a veces son sostenes o aportan ya a la familia. Sin dejar de mencionar la situación de violencia que se está dando en la ciudad. Un estudiante universitario dijo que desde hace 10 años padece de la gastritis y en los últimos tres ha visto afectado su organismo al presentar sangrados por el nerviosismo que le provoca llegar a ser blanco de la inseguridad. Para poder mantener su organismo controlado, consume diariamente la nitrilia. Me dicen que es la tensión nerviosa, el estrés y pues los tipos de comida. Me prohibieron totalmente lo que es chile, cualquier irritante, comidas grasosas, todo ese tipo de frituras ricas. Lo más grasoso y lo más picoso es siempre lo más sabroso, pero también lo que causa más graves daños a la salud de las personas que lo ingieren. Entre los principales síntomas de la enfermedad se encuentran Náusea, agruras en ocasiones, distensión abdominal, sensación de pesantez de plenitud, sobre todo después de tomar la ingesta de los alimentos, y náusea, vómito y hasta el sangrado de este vómito con sangre. Para Viero TV, Ramón Chaparro